Hola, yo soy Joaquín y mi hermano Manuel. Vivimos en Metro, localidad de Diamante. Yo tengo 9 y mi hermano 11 años. Y hoy les vamos a contar algunas cosas que hicimos en la cuarentena. En este último tiempo fuimos a pescar, empezamos deportes y adoptamos una mascota. Yo aprendí a dibujar de otras maneras. También hicimos huerta, aprendimos a usar la computadora y las llamadas. ¿Qué más puedo decir? Plantamos mucho, jugamos en el patio. Y ahora les vamos a mostrar algunas imágenes. Con mi hermano hacemos las actividades en casa, aprendimos a usar la compu y nos conectamos con la seño y mis compañeros. Para la escuela hicimos muchos trabajos, maquetas y dibujos. Armamos una huerta, sembré y en unas días comenzó a crecer y crecer. Festejamos cumpleaños. Recibimos el otoño, invierno y primavera. Jugamos mucho, remontamos barriletes, acabamos la habitación, cocinamos y pintamos. Y un día pudimos salir. Fuimos al arenal, a pescar, caminamos por el monte y volví a remar. Adoptamos a Pelu, un perrito muy cariñoso y saqué todas estas fotos. Escuchemos. Vamos. ¡Gracias!